Sin el frenesí de fanáticos y con distanciamiento social, numerosas celebridades desfilaron por la alfombra roja dando inicio a la gran noche de los Oscars, retrasados por la pandemia. La ceremonia de los premios ya es historia, pero hizo historia. Daniel Kaluya ganó como actor de reparto por su papel como el líder de las Panteras Negras en Judas y el Mesías Negro. Y Yoo Jung Jung ganó como actriz el reparto por su papel de abuela excéntrica en Minari, la gran triunfadora de la noche, Nomadland, que ganó Mejor Película y Mejor Directora, Chloe Zhao, la segunda mujer y primer asiática en llevarse el galardón. Si esta victoria ayuda a más personas como yo a vivir sus sueños, estoy muy agradecida. Frances McDormand, la protagonista de Nomadland, ganó como Mejor Actriz. Este es su tercer Oscar. La pandemia estuvo presente en las presentaciones, discursos y hasta en las entrevistas con los ganadores, que este año se llevaron a cabo en una sala virtual. Los realizadores cambiaron el orden de la entrega de premios, dejando para último al mejor actor, anticipando que Chadwick Boseman recibiría un emotivo triunfo póstumo. Anthony Hopkins fue el ganador sorprendiendo a todos, incluyendo al actor, que no estuvo presente. Pero agradeció el honor vía Instagram. En su mensaje, Hopkins rindió homenaje a Chadwick Boseman. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.